Si volé, yo te quiero, yo me vuelvo por tu amor Si volé, en tu boca la miel pulso su dulzón Venga aquí, que te quiero, y que todo tesoro eres tú para mí Si volé, yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero De mi sueño, si no vienes la que está de mi voz Si volé, si no vienes, me moriré de amor Si volé, si no vienes, entonces comence la amiga no es Si volé, si no vienes, me moriré de amor Si volé, yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero Si volé, yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero Yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero Si volé, yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero Si volé, si volé, yo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero, y que todo te quiero Cuando la vida, un momento me trahi, tu restes mon bonheur, petite fleur ¡Gracias!